¿Santander? ¿Va esa? Celedonia ¿Hablan de apellido? Santander ¿Cuál es el nombre de la policía? ¿Cuál es el nombre de la policía? La policía es de 2 millones de guaraníes. Cuando llegamos a nosotros, nos vamos a estar aquí. ¿Qué es? Police, no es la policía. Entonces, representamos a nosotros. Yo como la... Y me siento en esa verdad. Asesoros, y se habían pagado y se vengan con eso. Y, y que se acuerden, la.... Completo, la... Abe igual, dos millones. Ah, intentaremos de... La plata... San Patricio, facultar en donde, y la.... Pero, todos ellos no nos nos nos... Pero, la policía teléfono nos 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 nos. y se la prepara y voy a revisar porque por casualidad entonces vamos a enfrentar nosotros ese nos va a venir mi marido me dijo que va a venir con la patrullera yo le dije jamás va a entrar en otro pueblo otro patrullera le dije ese va a venir con un solo policía no me va a venir en un auto no sé ni cómo pero va a venir en un auto un policía no más y vamos a enfrentar y vamos a pegarle vamos y no todito le dije nos fuimos esperamos y después te llamamos y yo dije que va a lo que vamos a hacer yo siempre tengo tarjetita luego de tu número y dije que es lo que vamos a hacer que es lo que podemos hacer vamos a grabarle y hablamos todos ya con mi hija esa era mi hija de 14 años yo le dije vos ahora vas a grabar y mi sobrino también tiene todo su de atrás todo y todo el auto tiene en su celular y ustedes graban y yo voy a hablar con él hablábamos ahí yo le dije mi marido llamó su abogado pero el abogado quería sorprender con la grabación entonces nos llego le dije 2 millones me dijo Sí, pero no necesito una mujer, porque la llave vende a tu pai, le dije, y ahí salió y me dijo, ¿y quién va a traer? Y el patrón de mi marido, el taxista, y su patrón está por el camino, enseguida va a llegar, le dije, no llegaba, no llegaba, era abogado, no era ni la plata lo que venía, era el abogado nomás. ¿Y nosotros qué queríamos grabarle? Entonces ahí, él se apuraba, ya se apuraba, ya ahí le quería emposar a mi hija. Yo le dije, no, no le van a emposar, así nomás que esté ahí. Y después yo siempre le enseñé así.